Hola, soy Carlos González y estudio el doble grado de Ciencias Políticas y Periodismo. Me quiero ir de Erasmus y tengo principalmente tres dudas. La primera es en el aspecto económico, es decir, no solo lo que me va a costar estudiar allí, sino también el tema de la residencia, incluso viajar aquí a España para estar con mi familia de vez en cuando. La segunda que me surge es el tema de convalidaciones, es decir, al estar yo en un doble grado, cómo podemos adaptar el plan de estudios para que la experiencia sea beneficiosa para mí, y no solo en el tema lingüístico. Y la tercera es que el país que yo quiero ir, que es Polonia, es un país que tiene grandes diferencias, pese a estar en Europa, respecto de nuestro país que es España, sobre todo por el clima, por las costumbres. Esas son las dudas que tengo para terminar de decirme por irme de Erasmus.